¿Qué tal, Sal? Los saluda su dios el escorpión dorado. ¿Quieren verme jugar en la Kings League? Me retó YOLO. Yo acepté. Y vamos a jugar el uno contra uno. Pero para eso, he implementado y evolucionado con una nueva fase. Con un nuevo rostro. Listo, pues bueno, ahora estamos a punto de comenzar el pinche partido, pero no sin antes. Recibir a uno de mis compadres, al pinche Edwin y a todo el grupo firme. Creo que están llegando. No sé por qué, algo, mi intuición me dice que esas cuatro pinches camionetas son de este culero. ¡Ándale! Ya se dejaron llegar. ¿Cómo está? ¡Chigón, cabrón! ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? Bienvenidos a parte de mis instalaciones. ¡Vivo, vivo! Eso, chingida. ¿Normal, no? No, pues como todos los grupos. ¡Bienvenidos, cabrón, güey! ¡Bien, cabrón! Porque qué bárbaros. Así la baja de Pompita. El Golden Scorpion, el escorpión. La conduce. Esto es cine. Esto es cine, damas y caballeros. ¡Duelo de presidentes! ¡Hay falta o no hay falta! ¡Pelucha, Caligari! ¡A huevo, mi amigo Andy Panda! Qué bueno que te das la vuelta. Oye, la máscara, véanla. Vean este formato. No me digas que vienes en pinche formato leyenda. ¡A huevo! Vengo en formato leyenda, así con esta pinche evolución, para que no nos estorben ni nada. Claro, la escalera. No, porque yo sé que tiras penales de una manera brutal. Bueno, que también la ha tocado ya el Whatever Tomorrow. ¡Ay, regarla de una! Pero vamos a ganar uno, porque yo voy. Todos me apuesta es para peluche. ¡Eso, verga! Y tú, cabrón, mira nada más. ¿Cuál es la mía? Esta que dice Edwin Cass. Ahí está. ¿Por qué el 13? Porque entre más este... Entre más me la... El 13 para mí es un número de la suerte, desde muchos años. El 13 fue cuando yo me hice novio de la Naimo. Ajá, güey. Un viernes 13. ¡Ah, no! De buenísima suerte, ¿no? Y para mí se me hizo... ¡Venga, arriba la tía! Ahí entró el primero de Tijuana. La mera vena. ¡Claro que sí, Carlitos! ¿Qué quieres vamos a pasar a las regaderas, ojo? ¿No es el tour VIP? ¿Johnny quiere pasar a las regaderas? Sí, no, no. Vamos a pasar a los vestidores, a felicitar a los muchachos. Hay argentinos, hay venezolanos, hay mexicanos, hay colombianos, hay puertorriqueños. Yo creo que sí, para desearles suerte, porque venimos a hacer equipo. ¿Te le acordás a tu pinche imposible? A ver, ¿qué país la tiene más grande? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, cabrón! ¡Gol, cabrón! ¡Shaulín! ¡El Shaulín llega a seis goles en su puesta individual! ¿Dónde va el Chilis? ¡Épale, Scorpión! ¡Los estados dos o tres de Chiliberto! ¡Buenas, güey! ¡Con Chiliberto fui yo, güey! ¡No, lo estaban haciendo bien todos, güey! ¡Edy, mándale un saludo a mi hermano, Brandon Luna, que es un tazo dorado igual que tú! Un saludo para mi carnalito, Brandon Luna. Eso nos queda muy bien. El tazo dorado número dos, porque el uno soy yo, precioso. ¡Ese tazo dorado! Una vez que fui con la selección mexicana, andaban todos con la verga de fuera y todo ese rollo. ¿Por qué no te quitas el choral? ¡Cada! ¡Se perfila en la media vuelta! ¡Saca el disparo! ¡No! 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 ¡Ya llegó el ganador de tu mano! ¡El nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! nos presento unos amigos igual no nos reconoce sobrios es un placer ah el 10 el goleador si no me la conoce un bicho de suerte estaban calentando que rollo como andas vamos a ganar que pelo como estas venga como andas como andas viejo todo bien o que carnales como andas un placer como andas un placer como andas como andas viejo como andas de golpes hablando de golpes mas adelante van a ver algo muy interesante mira al escorpion ahí cometiéndole falta entonces es doble penal ya superame porque yo ya te olvide ando tan feliz sin ti deberias hacerlo tu tambien esta historia se borro y no pienso escribirla otra vez ya superame que no te anda estar sin mi ya superame que no te anda estar sin mi y y preguntaba que porque es el pasto negro y gris edwin una tecnología muy cabrona que tiene una sensibilidad de nanotecnología no es cierto no es cierto wey nada mas es el color yo siento metale huevos wey en esta que me siento chingon de estar aqui con ustedes tenia muchas ganas de venir ya le habia dicho yo al Alex pero ando en chinga en la gira pero que bueno que hoy se pudo esbelo hoy hoy vamos a metale huevos hay que pegarle con todo ooooh jajajaja te voy a acusar con este con bogart tu mejor amigo jajaja no te hagas por que coriéndate esto es Sixty es para divertirse cabron ah personnes bueno que bueno viene este cabron que se merece jugar era una mamada que no estuviera jugando ¡Qué tranza! ¿Cómo está la arena de la King de Américas? Hoy tenemos invitado a Edwin y casi todo el grupo firme ¡Buenas tardes! ¡El peluche! ¡El peluche! ¡El peluche! ¡El peluche! ¡Eso! ¡Puro grupo firme! ¡Vengan a ser muchachos! ¡Vengan a ser muchachos! ¡Vengan a ser muchachos! ¡Porque yo ya te olvidé! ¡Ando tan feliz sin ti! ¡Deberías hacerlo tú también! ¡Esta historia se borró! ¡Y no pienso escribirla otra vez! ¡Vengan a ser muchachos! ¡Oye, está buena la corra ahí! ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡Vengan a ser muchachos! 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 ¡Gracias!